Una recomendación importantísima justo antes de comenzar los análisis de hoy. Si tienes en planes perderte en un circuito hotelero o viajar fuera del país o si estás en la diáspora y vienes a tu querida República Dominicana, compra tu ticket y hospédate con la seguridad que te brinda ViajaTools en tiempos donde se están dando en buen dominicano tantos tumbes con el tema de hospedarte en un hotel o ya sea el ticket aéreo. ViajaTools no solo te da la seguridad y la tranquilidad que te brinda esto, sino que muy buena noticia. Nadie te garantiza perderte en un hotel a un mejor precio que ViajaTools. Números en pantalla ahora mismo. ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Hay un dato ya oficial en torno a la red del poderosísimo señor Mosquea. Cuando usted se pregunta cuánto dinero habrá manejado este señor. Bueno, pues ya tenemos al menos una cifra que sale directamente de la Procuraduría y del Ministerio Público. Esta red habría manejado unos 10 mil millones de pesos y nosotros podemos inferir que son mucho más de 10 mil millones porque tenemos que recordar que esos 10 mil millones son los que se les pudo hacer la trazabilidad. O sea, que se pudo determinar que salió de un punto X y digamos que se propagó por todo el sistema. Me refiero a la meta de legalizar todo ese dinero que se crea de manera ilícita. Pero por qué podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que si las autoridades dicen que son 10 mil, son al menos 15 mil. Una fuente nos dijo que fueron 30 mil millones, pero no somos locos viejos, no podemos salir ahora a decir a bocajarra, no fueron 10, fueron 30. No, no, no. Ahora, si las autoridades dicen que fueron 10 mil millones, nosotros podemos afirmar que en realidad fueron 15 mil. ¿Por qué? Bueno, pues porque se maneja el dato y esto ya digamos que es un asunto, un secreto a voces, que cuando se da ese proceso de legalizar ese dinero, siempre hay una comisión, un porcentaje que va entre un 10 y un 20 por ciento para la estructura que se encarga de hacer que ese dinero entre al sistema. Y si usted me dice que fueron 10 mil millones, pues entonces el 20 por ciento son unos, vamos a ver, dos mil millones más, pero póngalo un poquito, llega a 13, quizás 15 mil millones siendo conservadores. Ahora, ese dinero, y por eso quise comenzar con este dato, señores, es imposible que 15 mil, 14 mil millones de pesos que se manejen en el sistema no toquen, y aquí es donde comienza el conflicto. El nuevo lío que se ha desencadenado o destapado, creo que es la palabra adecuada, en torno a la saga, en pos de atrapar al poderosísimo, y yo creo que tenemos que agregar también el adjetivo de resbaladizo, el poderosísimo y resbaladizo, señor Mosquea, al cual doña Miriam y los gemelos fantásticos Jenny y Wilson aún no han logrado atrapar. Señores, hay un lío que comienza con el sistema bancario. Es imposible, oigan esto, es imposible que nuestro sistema bancario no se haya contaminado con ese dinero. Y aquí quiero ser justo, en pos, en defensa de la banca nacional, porque no es verdad que ningún banco local se va a arriesgar a manejar mil millones, dos mil millones, tres mil millones, a sabiendas de dónde viene ese dinero, porque al final del día le saldrá más cara la sal que el chivo. La gente no sabe que así como usted va a pedir un préstamo a un banco de un millón, diez millones, cien mil pesos, así mismo los bancos locales van a la banca internacional a solicitar dinero para proyectos. Pero cuando un banco local toca las puertas de un organismo ya macro, qué sé yo, Banco Interamericano, Banco Mundial o en esa línea, esos organismos le hacen una auditoría a los bancos locales, lo voltean de arriba abajo. Y hay de ese banco local si le encuentran un capital fantasma de dudosa procedencia, porque entonces eso le crea un grave problema de reputación a ese banco en el extranjero. Es por esa razón que un banco local nunca va a querer tener de manera consciente ese dinero en sus arcas. Pero eso no significa, lo que acabo de explicar, que al final del día estos elementos no logren burlar los mecanismos y terminen incorporando ese capital en la banca. Número uno, porque usted tener diez mil millones de pesos, quince mil millones y quién sabe si más guardado debajo del colchón. Eso es algo en términos de logística arriesgado, sale muy caro e incluso la integridad física de esos billetes se pone en juego. Por lo tanto, siempre es más conveniente buscar la forma de que ese dinero entre al sistema bancario. Revelado y explicado esto, vamos al mambo en buen dominicano. Porque lo que tengo que revelar a continuación es, se podría decir, el conflicto más sensible en términos del juego de poder que se está dando con la cacería del poderosísimo y resbaladizo señor Mosquea. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. Primero porque se han preocupado en tener un establecimiento farmacéutico al alcance de ti. En las principales urbanizaciones y barrios de nuestro país, tú vas a encontrar una farmacia Medicar GBC. Pero también porque sus medicamentos están al 20% de descuento. Una noticia que es saludable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Atención, hay una frase que usan unos cuantos comunicadores que es atención país. Honestamente, esa frase me agrada y la vamos a utilizar nosotros justo ahora. Atención país, ¿qué está ocurriendo con este tema del señor Mosquea y los 10 mil o 15 mil millones de pesos que manejó su red? Que quizás fueron más de ahí, pero amén, vamos a dejarlo en 15 mil millones. Miren, ¿de dónde viene el señor Mosquea? ¿Cuál era o es la región del país en la cual él operaba? La región norte, Sibao, Santiago. Ese dato es clave y es importante que usted lo retenga. Porque esos 10 mil o 15 mil millones, de alguna manera, en ese proceso de viabilizarlos, blanquearlos, legalizarlos, tenían que tocar no solo la banca, sino también toda la estructura y el tinglado empresarial de Santiago. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en República Dominicana en los últimos 20 años? Una competencia voraz entre la élite metropolitana, entiéndase, Santo Domingo, Distrito Nacional, y la élite de Santiago con el ascenso del señor Manuel Estrella. Un proceso que tenemos que dar crédito a Leónel Fernández porque es un asunto delicado que supo navegar entre esas dos aguas y ser amigo a la vez de dos de los principales pilares de ese antagonismo de Santiago con el casco urbano. Pero ahora, a sabiendas de que el señor Mosquea operaba en Santiago y que la cantidad de dinero que él manejó era un volumen de capital tan grande que era imposible que de alguna manera ese dinero no contaminara a esa estructura. Adivinen lo que está pasando, señores. Adivinen. La élite de la capital está apostando a que eso estalle de muy mala manera. Esa élite está interesada en que el tema de la red que manejaba el poderoso señor Mosquea sea transparente de cara a la opinión pública. Porque lo que están esperando, lo que ellos están apostando, es a que se revele la conexión de la élite de Santiago con ese dinero mal habido. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque yo no estoy diciendo que esa élite de Santiago se metió en esa vuelta, se metió en ese negocio, no por temor, sino por un asunto de responsabilidad en la comunicación que uno hace. No estoy acusando a esa élite de operar conscientemente. No, no, no. Estoy planteando que ese dinero, de alguna manera, en ese proceso de legalizarse, tocó a esa élite y la contaminó. Y que desde la capital lo que se quiere es que esos trapitos salgan a la luz pública. Porque una vez eso se sepa, no es verdad que nadie va a ponderar, va a ejecutar un juicio crítico diciendo que eso fue quizás inadvertido, fue inconscientemente, por ignorancia. No, la gente lo que va a asumir es que si se mencionó a fulano de Santiago, fulano sabía lo que había y por ahí se va. Ustedes me están comprendiendo por dónde o cómo más bien este asunto ha tocado ya no solo lo político, y digo lo político, por todos los nombres de gente del oficialismo y gente de la oposición que ha salido a relucir. No, ya estamos hablando del ámbito estrictamente empresarial. Y también en ese contexto, en ese ambiente, hay gente que quiere capitalizar eso. Porque, repito, en los últimos 20 años hay toda una lucha voraz entre ambas élites. Una que lucha por preservar su estatus como la más importante y otra que lucha por colocarse precisamente en ese sitial. Y ahora el escándalo de la red que dirigía el poderoso señor Mosquea es el elemento que está siendo utilizado en este nuevo capítulo de esa lucha. Ahora, vamos a ver, porque ya se ha hablado de gente de Santiago, pero nosotros, aprendiendo de los errores de otros, vamos a esperar un poco y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Y si finalmente, ¡pum! Un empresario, dos, tres de Santiago, se sacan la lotería en la Operación Falcón. Y ya la gente dirá, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mientras tanto, lo que usted tenía que saber ahora, ya lo supo. Hay una lucha entre estas dos élites, la de Santiago y la del casco urbano. Y el tema del señor Mosquea sería el pretexto de la élite de la capital para tirar al medio y exponer y crearle un gran problema a la élite de Santiago. Y algún problema que podría propiciar que en el extranjero le congelen los capitales a esa gente. En caso de que las autoridades norteamericanas logren determinar que en efecto la conexión que hay, o que había, o que pudo haber, se dio con conocimiento de causa. Recuerden siempre, presunción de inocencia primero. Señores, miren esa foto. Esa niña que están viendo ahí tiene ocho años. Se llama Ana Sofía. Coincidimos en Galerías 360 y la niña me pidió una foto. Resulta que ella ve los contenidos de Impolíticamente Correcto. Ella tiene ocho años. Yo no sé, no porque, caramba, no sé cómo ella puede discernir los temas políticos, digamos la lucha de poder que siempre narramos aquí, los análisis que hacemos porque esa niña debe estar viendo qué muñequito tiene que ver una niña a los ocho años. Aris Lady, por favor, qué muñequito. Vamos a dime algo, ¿y ha ido ocho años? Pepa no es, porque Pepa es más bajito, ¿no? Pero me puso en apuros una niña de ocho años viendo mis contenidos. Tengo que filtrar, señores, tengo que filtrar. Pero gracias a Ana Sofía y sus padres por el seguimiento que dan a los contenidos de la plataforma Impolíticamente Correcto. Tengo pendiente revelar un asunto que está pasando en el Ministerio de Agricultura. Pero no sé si recuerdan que cuando se planteó la problemática del plátano por allá por noviembre y diciembre, que llegó a estar a 30, 35 pesos, nosotros pronosticamos que el plátano iba a bajar. Primero porque ese fue realmente un tema politiquero que también revelé en su momento que a Luis Abinader ese tema le supo a M porque el presidente, en la ingenuidad de un recién llegado al poder, lo vio como un golpe bajo del PLD. Pero nosotros dijimos, el plátano tiene que bajar. Si el ministro Limber Cruz no está en esa vuelta, que también dijimos, no, no lo creo, no lo creíamos, porque era más lo que él tenía que perder arriesgándose a prestarse a una especulación con el precio del plátano, tomando en cuenta que él es uno de los más importantes productores de plátano de República Dominicana y toda América Latina. Pero en efecto, esta foto que van a ver ahora mismo, o que están viendo, que es una guagua platanera vendiendo plátanos a tres pesos, naturalmente, aclaro algo, eso es en Santiago, me parece, no es en la capital. En la capital le va a costar un poco más por el tema del transporte. Pero miren eso, plátanos a tres pesos. Y cuando vi eso dije, no, pero yo honestamente sabía que iba a bajar, pero nunca pensé que fuera a bajar tanto, a un punto de que en Santiago, en Puerto Plata, qué sé yo, el plátano estuviese a disposición de a tres, cinco pesos. Pero en efecto, creo que tenemos que, y esto lo digo porque, amende, en otras ocasiones he criticado duramente la gestión de este ministro, porque hay muchos temas en los cuales entiendo que el hombre ha sido tomado o cachado, como se dice, asando batata, cuando se supone que, bueno, de hecho es así, que él es un, digamos, un próspero, digamos, empresario de la agricultura. Pero hay temas que aparentemente lo sorprendieron fuera de base. Pero, amén, el punto es que el plátano bajó de precio. Qué bueno, yo en verdad espero que en cualquier momento ocurra lo mismo o al menos me da esperanza de que con el pollo, de que con el arroz, con la habichuela, pasen cosas similares a esas que estamos viendo, en donde se puede apreciar que sí, que caramba, el plátano sí bajó de precio. No se puede apreciar que sí,